Esta frase, en la cual yo me basé para hacer el editorial, la incompatibilidad objetiva del peronismo con el sistema de dominación y su incompatibilidad subjetiva, este desfasaje, pertenece a un intelectual argentino a quien tenemos de invitado, hoy estoy hablando de Miguel Maceo, que es profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad, por la Universidad de Buenos Aires, y profesor justamente de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, perdón, y autor de numerosos libros y ensayos y artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Entre sus principales libros se encuentran Invitación al Descubrimiento, José Carlos Marietti y el Socialismo de Nuestra América, Pensar a John Guiracú, que no hacer apuntes por una crítica de los regímenes emancipatorios, poder popular y nación, entre otros. Esta frase le pertenece justamente a él, y la extraje de su libro dedicado a John Guiracú, que se llama El Hereje. Miguel Maceo, un gusto tenerte en Yo nací en este país, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? El gusto es mío estar con ustedes. Vos sabés que yo tomé, me impactó, me gustó mucho esta frase que vos utilizás para definir en su momento, y horadando, investigando la vida del CUP, cuando decís, este desfasaje, ¿no?, que marcás y lo citás y lo enmarcás en tiempo y espacio, la incompatibilidad objetiva del peronismo con el sistema de dominación y su compatibilidad subjetiva. Me pareció acertadísimo. Sí, bueno, uno de los méritos de CUP, ¿verdad?, que pocos pueden discutirle, es justamente su capacidad para comprender al peronismo, digo, para entenderlo, desde el comienzo, además, desde muy temprano. Y, bueno, digamos, esa comprensión del peronismo hizo que captara, ¿no?, no solamente sus limitaciones, que CUP señala todo el tiempo, sino también su potencialidad. O sea, que CUP era una persona, digamos, un intelectual, un militante, un cuadro político, que desarrolló una, digamos, extraña capacidad, por temprana sobre todo, de captar, ¿no?, cuáles eran las limitaciones y cuáles eran las potencialidades del peronismo. Este, obviamente, él consideraba que este dato, digamos, ¿no?, esto de que el peronismo tenía potencialidades, potencialidades liberadoras, estamos hablando, ¿no?, potenciales emancipadoras, y al mismo tiempo limitaciones, bueno, eso lo llevaba a plantear una gente contradicción al interior del peronismo. Este, pero él consideraba que esa, que la única posibilidad de resolver esa contradicción en términos favorables, ¿no?, digo, favorables a una causa popular, favorables a una causa vincular a la liberación de los pueblos, digamos, pasaba por cabalgar esa contradicción, digo, por hacerse cargo de esa contradicción e intentar resolverla. Desde dentro del peronismo, por eso, a pesar de que en algunos casos las críticas de CUP al peronismo fueron muy, muy, muy crudas, ¿verdad?, y muy, muy duras. Incluso, bueno, CUP no tenía empacho en hacérselo saber al propio Perón, digo, ahí está la correspondencia, ¿no?, CUP-Perón-Perón-CUP como un ejemplo de esto que estoy diciendo. Este, digo, pero aún, digo, a pesar de estar señalando estas limitaciones, CUP entendía que, digo, la única forma de resolver las contradicciones era a partir de una militancia activa en el peronismo, es decir, podía estar en contra, podía cuestionar severamente a ciertas direcciones, fundamentalmente las que él consideraba direcciones burocráticas, ¿no?, tanto en el plano sindical como en el plano político, digamos, CUP será un crítico temprano de la burocracia del peronismo, ¿no?, burocracia en un sentido general, no solamente la burocracia sindical, sino también la burocracia política, digamos, la clase política, este, sino que también, este, va a señalar, este, la capacidad que tenían las bases del peronismo, ¿sí?, va a contraponer todo el tiempo bases a aparatos, este, en ese sentido, bueno, la opción de CUP siempre fue tratar de construir una alternativa, este, liberadora, desde el peronismo y desde las bases. Ahora, teniendo en cuenta la crítica que él, que John William CUP le hace históricamente, en su, por ser contemporáneo, digo, contemporáneamente a su época, al PCA, al Partido Comunista Argentino, a pesar que después ya se ha caído más. Digo, y en esa visión latinoamericanista de Dussel, por ejemplo, que se está abriendo en nuestra región, ¿estaría de acuerdo con, hagamos un poco de imaginación, digo, ¿estaría de acuerdo con Dussel, CUP en estos momentos? Miguel, ¿qué opinás? Sí, digamos que en un, en una visión muy amplia, en una visión muy general, uno puede, puede asociarlos, este, digamos, el, el planteo de Dussel vinculado a, a, a una ética de la liberación, por ejemplo, por supuesto que, tiene, tiene algunos elementos que, que lo, digamos, que uno puede percibir ahí una, una, una sintonía, por lo menos, ¿no?, con algunos planteos de CUP. En algún sentido, lo que, lo que uno puede percibir, este, en CUP, sobre todo, es que, es, es el precursor, de, de algunas ideas, que después, con los años, van a, van a tener un, un desarrollo muy importante, es decir, CUP, desde, desde, desde el peronismo, partiendo el peronismo, y en ese, y en ese derrotero, ¿no?, que lo lleva a, a la revolución cubana, y, y a ser un colaborador estrecho del Che, digamos, ¿no?, de ese camino que va del peronismo a, a la revolución, y al socialismo, hay toda una matriz de pensamiento que CUP va a asumir, que es una matriz crítica del eurocentrismo, por ejemplo, digamos, claramente en CUP hay una reivindicación, de un punto de vista latinoamericanista, y en esto también, teniendo en cuenta sus cuestionamientos al PC, que tienen varias, varias aristas, ¿no?, una era, digamos, precisamente, este, esa, esa, esa visión, este, eurocéntrica, que muchas veces tenía la izquierda, en Argentina, y en otros países de América Latina también, su, su, su cierto elitismo, digamos, que también CUP percibía, y después, bueno, con el tiempo, la crítica se va a centrar en el reformismo, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos, ¿verdad?, en esa reivindicación de un socialismo enraizado, para decirlo de alguna manera, por supuesto que uno puede establecer un vínculo entre, entre CUP y cualquier filosofía de la liberación posterior, no solamente Duce, sino que cualquier intelectual, este, latinoamericano, que haya abrevado, ¿no?, en la filosofía de la liberación, o en planteos liberadores en general, ¿no?, de un plano político, en el plano de las ideas, en el plano epistemológico, bueno, digamos, como que CUP es un precursor de todo eso, también, ¿verdad?, como lo pudo haber sido Mariate, y si nos vamos unos años más atrás, ¿verdad? Digo, es de esa tradición, CUP está inserto en esa tradición, precisamente. Hay una línea histórica, según tu criterio, que, bueno, que vos nombraste a alguien que yo se quería nombrar, pero lo citaste vos a, a Mariate, con sus siete ensayos, ¿no?, de la, sobre la interpretación de la realidad peruana, creo, desde la década del XX, que he escrito ese libro del siglo pasado, eh, confluye ese libro en una línea, que quizás venga allá de Manuel Ugarte, y que sigue con algunas otras tradiciones en América Latina hasta el presente. Sí, sí, sin duda, yo creo que sí, yo creo que sí, que existe esa tradición, que tiene momentos en la historia en donde se hace más posible y es más potente, y hay momentos en donde está un poquito más oculta, ¿verdad?, pero siempre está ahí, siempre trabaja en los intersticios, ¿no?, siempre subyace, ¿verdad?, por supuesto, digamos, CUP es sin duda parte de, de esa tradición, sin lugar a dudas, te diría, es más que parte, es un hito, un hito importante dentro de esa, de esa tradición. Este, bueno, porque además, insisto, me parece que, digamos, ese trayecto que uno percibe en CUP, ¿no?, ese camino que CUP hace, del peronismo a la revolución, del peronismo al socialismo, y que conjuga, además, ¿no?, peronismo y revolución, peronismo y socialismo, bueno, no es que que abandona la primera estación, sino que lo que está planteando es una articulación entre esas, esas tradiciones, en realidad fue un, un camino que realizó una parte importante del pueblo argentino, digamos, no es un trayecto individual, si hubiese sido un trayecto individual, una historia, una biografía intelectual, no, no, no sería demasiado importante, pero como está reflejando, digamos, ese trayecto, el trayecto de, de la sociedad, una parte de la sociedad argentina, de sus clases trabajadoras, de sus clases populares, es altamente significativo, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí la importancia de ese pensar de CUP y de ese hacer de CUP, porque además, como, digo, es reflejo, ¿no?, esa expresión, del camino, del trayecto que hace una parte del pueblo argentino, digo, también está a dar cuenta de la experiencia del pueblo argentino, es decir, la visión de CUP no es la visión de un intelectual aislado, que piensa solo, que piensa a partir solamente de los libros que CUP leía y que conocía muy bien, porque era una persona muy culta, sino que tiene que ver con, con la capacidad de percibir cierta, cierta sensibilidad social, con la capacidad de darse cuenta de, por dónde iba la experiencia del pueblo, ¿verdad?, la experiencia que incluye las frustraciones también, digo, y en esto vuelvo a esta idea de que CUP supo captar la potencialidad, pero también los límites del peronismo, y también supo entender, digo, algo que es muy valioso al peronismo, como un fenómeno histórico, social, cultural, que estaba más allá de la figura del propio Perón, digo, como que el peronismo estaba en exceso respecto de la figura del Perón, el peronismo como una realidad de masas, ¿no?, digo, muchos intelectuales, por lo general fallaban, y todavía pasa, pero en esa época era más común, en los 50, en los 60, en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, digo, fallaban a la hora de, de comprender el peronismo, analizando, porque trataban de juzgarlo, a partir de, digamos, una posición ideologicista, si vos querés, o buscaban entender el peronismo, qué sé yo, leyendo la comunidad organizada de Perón, o pensando que el peronismo estaba condensado en las 20 verdades, y la verdad que las manifestaciones teóricas del peronismo oficial eran bastante pobres, comparadas con la riqueza que tenía la experiencia real del pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, Cook marcaba eso también, Cook señalaba eso. Cuando vos, perdóname, cuando vos citás esto, vos sabés que me vino a la memoria, cuando vos decís muy bien, los movimientos que superan al líder, un poco estabas hablando de eso, ¿sabés en qué pensaba? En la revolución del 52 boliviana, que también, este, superó a, a sus líderes, y después se fue a analizar por qué, detención externa, diferentes, este, este, actores políticos que intervinieron, para dirigir y demás, pero digo, hay, hay, hay un, es casi una constante a veces esto, ¿no? De que los movimientos políticos superen a su líder, ¿no? Sí, sí, superarlo, o, no, puede pasar eso, puede pasar que lo superen, pero en realidad hay como que hay, a veces una, una, digamos, una, en el CUC lo decía más claro, digo, para, para no irme en otra explicación, voy a ir a la explicación que directamente daba CUC cuando hablaba del mito, CUC hablaba del mito Perón, como que diferenciaba al Perón Real, Perón de carne y hueso, este, dirigente político, digamos, importante, tal vez el más importante del siglo XX en la Argentina, lo diferenciaba del mito Perón, y él decía, que el mito en realidad, la diferencia que había entre el Perón Real y el Perón del mito, era que el mito era una construcción colectiva, digamos, como todos los mitos que son construcciones colectivas, y en esas construcciones colectivas, digamos, entran a jugar un montón de factores que después capaz que no tienen nada que ver con lo que la persona real pretende, o lo que la persona real, digamos, quiere hacer desde el poder, era en el caso de Perón, ¿verdad? Entonces, CUC entendía que ahí había como una contradicción también, como que, y eso se da por azares del destino, y más que del destino, yo te diría azares de la coyuntura histórica, ¿no? Y una determinada coyuntura histórica, en donde el odio de la clase dominante argentina no es un tema menor, el salvajismo de la clase dominante argentina, convirtió a la identidad peronista, digamos, y a la experiencia peronista, en una experiencia resistente, y una experiencia inserta en una lucha de clases feroz, digamos, ¿verdad? Entonces, como que el peronismo terminaba partiéndose en, digamos, o sea, construyéndose en torno al peronismo, mito revolucionario, Perón aparecía casi como un líder revolucionario, pero ahí juega mucho también el proceso histórico, ¿verdad? Pero hay una diferencia, digamos, ese mito tiene que ver con un deseo colectivo, ¿verdad? Y después la persona real no siempre está a la altura de ese deseo colectivo, esto no ocurre siempre, pero ocurre en la historia, hay muchos ejemplos, en donde una figura termina condensando el anhelo, el deseo, no de una parte de la sociedad, por distintos motivos, termina condensando ese anhelo y ese deseo, pero después cuando llega el momento de estar a la altura de ese anhelo y de ese deseo, de repente ahí es donde se producen los cortocircuitos, ¿verdad? A veces es difícil para la persona real estar a la altura de ese deseo y de ese anhelo. Y después, bueno, otra cosa importante que yo no quiero dejar de destacar, es que Cook también percibía limitaciones ideológicas dentro del peronismo, digamos que para Cook, que Perón admirara, por ejemplo, qué sé yo, a la filosofía atomista, que reconsiderara a un intelectual valioso, al fundador de la concentración nacional universitaria, y grupos de ultraderecha, o que le diera manija semejante chanta, además de un fascista convicto y confeso, digo, un chanta porque era un tipo que, nada, entre otras cosas se dedicaba a buscar a los templarios, ¿no? En Sudamérica. Digo, que esos tipos posen, que vayan posado de ideólogos del peronismo, para Cook era un signo, digamos, de las falencias ideológicas del peronismo, ¿verdad? Y Cook veía que esas falencias ideológicas del peronismo no estaban, digamos, en relación, en correlación con su fuerza como movimiento social, como movimiento popular, y que podían ser un problema, como efectivamente lo fueron, ¿verdad? También veía que ahí el peronismo podía convertirse, a partir de esa ambigüedad, ¿no? de esa, de esa, la dignidad podía convertirse, digamos, en el campo para que activen tipos, este, con intereses que eran intereses populares, precisamente. Ocho Cook lo señala muy tempranamente, y lo deriva, lo deriva también de un hecho histórico, que tiene que ver con la, con el carácter de alianza pluriclasista, digamos, que el peronismo representaba, ¿verdad? Miguel, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Nos esperás dos minutos, que tenemos que ir a la tanda institucional de la radio, y seguimos con este interesantísimo tema, ¿puede ser? Por supuesto, nos da dos minutos. Quedo en línea, sí, sí. Gracias, Miguel. Vamos, dos minutos, a la tanda institucional de la radio, y volvemos con Miguel Maceo. Radio Rebelde. La radio de TODES. ¡3, 2, 1, GO! Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompáñanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes, de 22 a 23, por la rebelde, arranca su semana, con el diario del lunes. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0. Buenos días. Radio Rebelde, una vez mala, bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis de Lía, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz, está consigno y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, defensa la patria grande. Radio Rebelde. La radio de todos. Y bien, regresamos después de la tanda institucional de la radio por AM7 correcta. Estamos en Yo Nací en este país. Un programa en donde pretendemos que la memoria no descanse. para continuar hablando con nuestro invitado, Miguel Maceo, profesor de historia, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Docente, ensalista, que nos está complaciendo con su visita. Miguel, ¿estás en línea? Sí, claro. Bien. ¿Vos sabés qué? Respecto de lo que vos decías, yo agregaría algo más. Que toda esta cuestión, de la cual vos estabas hablando, de percibir las debilidades ideológicas según Kuhn del peronismo, el hecho de diferenciar, de que lo diferencia de otros actores, pues que él se lo hizo saber a Perón a través de toda su correspondencia. Esto es permanente, este mostrarle la realidad y lo que él pensaba directamente. Sí, sí, bueno, la correspondencia para mí es una de los textos más importantes para comprender, digo, al peronismo en particular y a una parte de la historia argentina. Es un texto fundamental, ¿no? Esas cartas que se envían Perón y Kuhn entre los años principios, mediados de los 50, anotan 56 y después, bueno, llegas acá al 66, pero hay baches ahí increíbles que son silencios, ¿no? Son terribles silencios. Es muy interesante. Y en esas cartas, en muchas de ellas, aparecen esas diferencias, ¿no? Que Kuhn se las hace notar con mucha claridad. En ningún momento el respeto que Kuhn siente por una figura como Perón va en desmedro de lo que piensa realmente. Él lo dice de todas maneras, le dice a Perón lo que piensa. Incluso en algunas cartas es bastante duro, ¿no? En realidad exige definiciones. Las cartas más duras son aquellas en las que Kuhn le exige a Perón definiciones y Perón con mucha destreza las elude. Sobre todo cuando, bueno, cuando Kuhn está comprometido ya con el proceso revolucionario cubano. Ahí las diferencias son más notorias. Pero de todas maneras, Kuhn sigue valorando al peronismo, digamos, como hecho de masa y al mismo tiempo considera que tiene una enorme potencialidad y al mismo tiempo sigue reconociendo en Perón un liderazgo importante para el pueblo argentino. Lo que, bueno, lo que en realidad Kuhn pretende es que Perón esté a la altura de eso que representa, ¿no? De que Perón esté, que se acerque un poco más al mito. Digamos, como que esa es la exigencia básica de Kuhn, no si uno lee las cartas. Después, bueno, se puede percibir también en la práctica de Kuhn, no solamente en las cosas que Kuhn escribe. sino también en la propia práctica de Kuhn. Cuando Kuhn crea su propia organización en el año 63, muy interesante, esa organización se va a llamar Acción Revolucionaria Peronista, ARP. Hay dos cosas importantes. Una que sigue reivindicando la identidad peronista, aunque crea una organización que está al margen de cualquier estructura oficial del peronismo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el partido justicialista o cualquier otra estructura oficial. Y hoy crea una organización que reivindica la identidad peronista y que asume la identidad peronista pero que es absolutamente autónoma del aparato político del peronismo y el aparato sindical del peronismo. Y luego no le pone ni partido, ni movimiento, ni nada, le pone acción, que me parece que es muy interesante. eso pone en evidencia si se quiere también esa práctica pone en evidencia el pensamiento de Cook. Hay una cuestión que vos citás en el libro sobre todo de la correspondencia del año 64 que viene a cortar un poco un lapso al cual hacía referencia al silencio que vos lo citás a Horacio González porque en las cartas se empiezan a tratar de forma distinta. Sí, sí. Cuando él ya no le dice mi querido general sino que le dice el jefe y Perón le contesta querido Obebe que según vos lo volcás en el libro Agio González dice que es una manera como de echarle en cara su infantilismo político según la visión de Perón infantilismo revolucionario. Sí, sí. Bueno, eso lo dice Horacio que el uso del término Obebe tenía que ver con eso. Lo que sí se puede ver en las cartas es esto es que durante muchas cartas durante un periodo largo de tiempo hasta el año 59 y un poquito más lo llama en sus cartas mi querido jefe. Mi querido jefe es decir quiere decir esto que está reconociendo a Perón como su líder estratégico si vos querés. está reconociendo la conducción estratégica de Perón y en un momento determinado después sobre todo de esos años ya a principios de los 60 lo empieza a llamar mi querido general ya no lo llama más jefe es decir está marcando una distancia le está diciendo mire yo no lo reconozco más a usted como un referente estratégico entonces Cook cuando se aleja más de alejamiento ¿no? o sea que cuanto y al mismo tiempo Perón durante la primera etapa en la que Cook lo llamaba jefe lo llama doctor John William Cook lo llama así cuando en realidad Cook se manifiesta como alguien que está de acuerdo con su línea política ahora después del momento de la ruptura digamos del distanciamiento de ruptura nunca hubo una ruptura real distanciamiento en todo caso bueno a partir de ese momento es que Perón le empieza a llamar querido bebe entonces cuando cuando más cercano digamos aparece en el trato en realidad es cuanto más lejano está ¿no? es decir Cook cuanto más lejano más lejano y Perón cuanto más cercano más lejano es como que hay dos estilos políticos también ahí en juego ¿verdad? me parece a mí entonces bueno y ahí a esa situación o sobre esa situación digamos está el aporte de Horacio González que toma el término bebe como un signo de que bueno Perón lo está lo está acusando de caer en el infantilismo político ¿no? el término bebe es un término que infantiliza es como usar un diminutivo hubiese sido lo mismo que lo llame Johncito ¿no? a pesar de que el apodo de bebe ya lo tenía Cook ¿no? sí por supuesto por supuesto pero vos fijate como en las cartas pasa de llamarlo en los primeros tiempos cuando Cook era una pieza importante de la estrategia de Perón lo llamaba doctor John William Cook formalmente y cuando Cook está ya en otra cosa lo llama bebe digamos ¿no? es un juego interesante pero esas cosas y otras sutilezas que también no puede percibir en lectura de la correspondencia ¿no? esa lectura yo siempre recomiendo enfáticamente me parece que no tiene desperdicio esas cartas hay un punto de la historia que me parece que a Cook le debe haber producido le debe haber movido a pensar mucho y que es casi un punto de inflexión no sé si vas a coincidir él dice cuando el frondicismo que ya se empieza a ver un enfrentamiento de esa burocracia que se queda con el formalismo de reconocimiento del sindicato y la obra social y la caja y demás versus la base entonces Cook se plantea y si acá ya no hay no puede haber una alianza de clases que se rompió como en el 45 la clase obrera tiene que independizarse pero por otro lado tampoco puedo desarrollar porque no está preparado este no 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 digamos la masa está preparada para el desarrollo de una política este insurrecional ¿vos percibís que esto pudo haber sido así este vacío de decir bueno termino girando en el vacío para después reubicarme nuevamente? y en realidad lo que hay es un momento muy corto de tiempo este digamos cuando emerge la figura de Frondici ¿verdad? la posibilidad de que Frondici gane las elecciones en el 58 y para ese momento también lo que Cook y Perón evaluaban era que la línea la línea más dura la línea más intransigente de confrontación con con la dictadura no no tenía perspectivas en inmediato digamos que era muy difícil plantear una insurrección y en ese momento el planteo era insurreccional netamente insurreccional que que bueno lo que perciben es que no había condiciones para para esa esa vía y el propio Perón pensaba que en ese momento lo mejor era pactar era el acuerdo con Frondici Cook también estaba de acuerdo con esa línea porque veía que había enormes dificultades para este digamos planificar y organizar una insurrección digamos que no era tan sencilla esa tarea que por otro lado también empezaban a evaluar que cierta legalidad que una digamos una eventual presidencia de Frondici que podía llegar a lograr era bueno era bueno condiciones legales que podían permitir una recomposición del peronismo entonces hacen esa apuesta este Cook no tenía mucha expectativa Perón tampoco hay que decirlo pero veían que era lo que digamos la salida más lógica en ese momento eso a Cook lo lleva a tener enfrentamientos cuando ya la más dura digo hay sectores que se enfrentan con Perón con Cook digamos y que empiezan a cuestionar su rol de delegado la línea más representada por los comandos de capital Lago Marcino César Marcos incluso César Marcos por supuesto incluso cuando se produce la huelga del frigorífico cuya proclama redacta el Cook bueno hay sectores de la dirigencia borro sin ir más lejos que estaban enfrentados a Cook porque entendían que había sido un error el apoyo a a Frondizi ¿verdad? pero también hay una lectura que hacen Cook y Perón de las elecciones de convencionales constituyentes del 57 y ven que el voto en banco gana pero que el voto a Frondizi y el voto a la unión cívica radical del pueblo de Valvín es alto o sea ellos creían que en una presidencial ese voto en blanco se iba a dispersar iba a ser muy difícil mapar esos guarismos electorales ¿no? del año 57 entonces esa salida en realidad tenía que ver con eso ¿verdad? por supuesto una vez que Frondizi asume se distiende digamos la situación hay como algunas concesiones que el gobierno hace al peronismo en particular la devolución de los sindicatos que era una reivindicación clave de algunos sectores pero bueno rápidamente viene el plan con Intes y vienen las políticas desarrollistas que van en un sentido absolutamente contrario a lo que el peronismo había planteado en el gobierno se rompe digamos ese romano con Frondizi y nuevamente Cook vuelve a plantear un insurreccional de todas maneras él pagó un costo político por el apoyo a Frondizi ¿no? y lo pagó él básicamente ahí fue como un fusible Perón lo utilizó como un fusible pero bueno digo fue un momento breve digamos fue un momento breve en donde Cook parece como alejado de la línea intransigente o por lo menos no asume la posición más dura dentro de la línea intransigente ¿verdad? pero entiende que era un momento en donde era necesaria esa salida política porque consideraba que no había contexto para una vida insurreccional básicamente eso había condiciones Miguel dentro de lo que es la continuidad del ideario de Cook según tu criterio ¿quién lo encarnó mejor? digo en las organizaciones de la izquierda del peronismo ¿el peronismo de base? ¿FAP Fuerzas Nuevas Peronistas o Montonero? uno con una visión alternativa yo te diría para no ser injusto pero en primera instancia yo creo que todo el peronismo revolucionario de los 70 es hijo del Cook todos todos los grupos de FAP FAP-PB por supuesto Montoneros el MR-17 el FR-17 digamos ahí en la tendencia en la primera y en la segunda tendencia en el peronismo revolucionario en un sentido muy general digo ahí está está presente Cook luego si te pones a hilar más fino en algunas continuidades es difícil porque pensemos que la organización cuquista la única organización cuquista fue ARP ¿no? si si vos te pones a ver cuando ARP ARP en realidad no se rompe sino que como que se desgrana ¿no? después de la muerte del bebé en el 68 se desgrana y lo que vos ves es que muchos de esos militantes van a la FAP pero otros van a a Montoneros y otros pasan por la FAR es decir de hecho ARP va a a nutrir si vos querés de cuadros a casi todas las organizaciones que van a surgir más tarde organizaciones del peronismo revolucionario estoy diciendo ¿verdad? este ahora otro aspecto si vos te pones a buscar en las definiciones en cuestiones más teóricas ¿no? bueno en donde en los planteos cuquistas más más este más puntuales respecto del peronismo están presentes y yo noto que hay como una una mayor presencia en 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 la FAP y el PB pero es una apreciación personal en la FAP el PB en el MR17 en el FR17 digamos me parece que ahí hay más una pronta cuquista me parece porque bueno pensemos que una figura muy importante de del PB y de la FAP era Raimundo Villaflor y Raimundo Villaflor había pasado por ARP ¿verdad? este digo y una forma también de ver dónde dónde la herencia de Kuker es ver dónde está Alicia Guren dónde dónde va su compañera de vida y militancia digamos que es una figura muy importante que diría tan importante como como el bebe y a veces creo que por una cuestión de machismo se le niega ese protagonismo tan importante que Alicia tuvo y si vos te pones a ver Alicia es una una figura que tiene vínculo con un espectro muy amplio de lo que es la izquierda con toda la izquierda peronista con todo el peronismo revolucionario incluso hacia mediados de los 70 ya con el PRTR también digamos tratando de buscar conformar un frente revolucionario más amplio mientras tenía vínculos con el peronismo auténtico por ejemplo ¿verdad? pero después con todas las organizaciones de la izquierda peronista pero digamos su núcleo más cercano eran Ortega Peña Dualde Villaflor su círculo más íntimo Carlos Laforgue me parece que hay como una continuidad sobre todo ahí de la alternativa independiente que después van a lanzar la FAP y el PB bueno ahí como que es un planteo muy cutista el de la alternativa independiente entonces me parece que hay una continuidad pero bueno es algo que se puede discutir digamos es una opinión personal es más recuerdo de la alternativa independiente FAP ve los actos separados el primero de mayo ¿no? en la federación de Vox claro bueno ese es un acto en el que está Alicia Uren por ejemplo claro claro en el 73 está Alicia participa ese acto este pero bueno en primera instancia me parece que lo más importante es pensar que la la herencia de Cook está en el peronismo revolucionario un poco Cook es el mentor del peronismo revolucionario Cook y Alicia los dos son mentores del peronismo revolucionario Peronismo y Revolución es un libro muy importante para la historia política argentina para el pensamiento político argentino ahora es una herencia que no fue recogida dentro del movimiento ¿qué soy Cook dentro del peronismo? es una buena pregunta bueno viste que la frase famosa de Cook era que el peronismo era el hecho maldito del país burgués ¿no? sí se invirtió ¿cómo? la invirtieron digo para leccionar algunos el hecho burgués del país maldito a eso me refiero claro bueno no pero también habría que pensar que Cook hoy puede ser casi el hecho maldito del peronismo burgués ¿no? así es es difícil encontrar herederos de Cook en el peronismo tal vez en algún en algún sector de la militancia ¿no? de alguna parte del activismo vinculado a ciertos sectores es que uno puede encontrar algo pero es un personaje difícil es un personaje difícil de la militancia quiero decir ¿no? sí sí me asombró mucho la opinión de Antonio Cafiero de Cook cuando en un yo no me acuerdo en qué en qué video en qué documental está el documental el documental de Carlos Castro de Alicia y yo en el peronismo olvidado exacto Alicia y yo exacto el que exacto sí sí el que publicó Caradí Careta sí 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 ahí aparece Cafiero cuando dice que era un muchacho raro porque por ahí se me usaba la ducha muy seguido ¿cuál es el criterio político sobre un hombre de tan vasta cultura de tan vasta visión política de tan vasta actuación y de tan vasta poner el cuerpo acoso poner el cuerpo también en definitiva ¿no? sí claro que sí sí bueno evidentemente entre Cook y Cafiero había un abismo un abismo político ideológico ¿no? sus formas de ver el peronismo y de entenderlo eran disímiles eso está muy claro por eso en esa película en ese documental Cafiero opina de esa manera otra cosa no podía decir es decir durante mucho tiempo también vas a escuchar figuras del peronismo que van a plantear el carácter extraño de Cook respecto del peronismo es decir verlo a Cook como una figura ajena al peronismo si vos querés y hasta extraña en algún punto al peronismo eso es común este y para ciertos sectores del peronismo evidentemente Cook es una anomalía ¿no? es alguien imposible de asimilar lo mismo que Alicia o Alicia más todavía bueno esto estuvo reflejado en la historia del peronismo inclusive cuando el peronismo fue gobierno a partir del 73 por caso en hecho lo vos conocés muy bien la raíz de Cook que está ahí en eso que se salió a reprimir que llamaron la serpiente roja del Paraná ¿no? con el sindicalismo clasista de Villa Constitución por ejemplo por ejemplo por supuesto por supuesto bueno sí, sí así que Miguel yo te quiero se nos está terminando el programa te quiero agradecer pero muy profundamente haber disfrutado de esta conversación contigo da para mucho más yo te voy a cuando volver a convocar para que para que podamos seguir desarrollando el tema si vos no te opones te quiero agradecer este muy especialmente tu presencia yo nací en este país Miguel no, bueno muchas gracias a vos y yo estoy a disposición para lo que ustedes necesiten cuando quieran me llaman yo para mí un gusto perfecto te mando un abrazo muy grande y gracias por por estar en nuestro programa Miguel abrazo y hasta pronto hasta pronto gracias me llaman